Hola, bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar de un tema super especial, el comienzo de la vida, es un verdadero misterio fascinante que combina biología, química y un toque de asombro. Desde el espermatozoide hasta la concepción del bebé, el proceso es increíblemente complejo y preciso. ¿Estás listo? Comencemos. 1. El viaje del esperma. Todo comienza con millones de espermatozoides liberados en la eyaculación, pero solo unos pocos logran llegar al óvulo. En el camino, deben enfrentar obstáculos como el pH ácido de la vagina, el moco cervical y la distancia hasta las trompas de falopio. Solo el más fuerte y rápido puede fecundar el óvulo. 2. La gran conexión, fecundación. Si un espermatozoide logra atravesar la membrana del óvulo, se produce la fecundación. En ese instante, la información genética del padre y la madre se combina en una sola célula llamada cigoto. Curiosamente, en el momento en que un espermatozoide entra, el óvulo genera una barrera para que ningún otro pueda entrar. 3. El misterioso comienzo de una nueva vida. El cigoto comienza a dividirse rápidamente en múltiples células mientras viaja hacia el útero. En menos de una semana, se convierte en un blastocisto y se implanta en la pared del útero, donde continuará su desarrollo. 4. De un grupo de células a un ser humano. A medida que el embrión crece, las células comienzan a especializarse. Se forman órganos, tejidos y sistemas en un proceso increíblemente coordinado. En solo nueve meses, pasa de una sola célula a un bebé completamente desarrollado. 5. El misterio de la vida. A pesar de lo que la ciencia ha descubierto, sigue habiendo muchos misterios en este proceso. ¿Qué hace que un óvulo y un espermatozoide den lugar a una vida con conciencia, emociones y pensamientos únicos? 6. El nacimiento del bebé. Después de nueve meses de crecimiento, de millones de divisiones celulares y de un desarrollo increíblemente coordinado, ha llegado el momento. El bebé está listo para nacer. Tras horas de esfuerzo, un primer llanto rompe el silencio. Ese pequeño ser humano, que comenzó como una simple célula, ha llegado al mundo. Un nuevo capítulo de la vida comienza. Y así es como comienza el increíble viaje de la vida, desde una sola célula hasta un ser humano completo. El universo está lleno de misterios, y este es, sin duda, uno de los más asombrosos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a, Mi Universo, y activa la campanita para no perderte más contenido fascinante. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.